Bueno amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de salvadoreña en la rebusca Mi nombre es José Alfaro y les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal que lo hagan es completamente gratis No van a pagar absolutamente nada, es completamente gratis Suscríbase, suscríbase y de una vez dele activar la campanita de notificaciones para que reciba todas las notificaciones de mi video Y de una sola vez también aproveche para darle like a este video porque va a estar buenísimo Así que acompáñenme a ver el siguiente video ¡Fuimos! Y bueno, comenzamos el video Bueno, voy a abrir este paquete que lo mandé a traer antes de que empezara la 39 más 1 Entonces, vaya dato perturbador para comenzar con este video No los pude ir a traer a la casa de mi amigo Entonces, y le dije yo, ahí tenelo para mientras Y le dije yo, tal vez no se arruinan las cosas que me mandan, le dije yo Y de hecho la persona que me lo preparó me dijo No, me dijo, yo digo que no se arruinan, me dijo Esperemos de que no se arruinan las cosas y de una sola vez me dijo No van las cosas que me pediste Y le dije yo, ¿por qué? ¿Por qué no encontré? Bueno, me dijo Pero para mandarte las cosas, te las reemplace por otra cosa No, hombre, le dije yo y así va, pues sí Entonces, sin tanta paja lo voy a abrir Entonces, esta viene bien empaquetadito Siempre que es una caja de sorbetes de las que vienen acá Acá las venden en unas cajitas de plástico Parece que es una de esas Esperemos que no Pero Vamos a meter La tijerita Huele a algo raro, huele a algo raro Pero tal vez pueda rescatar Veo unas cositas Esta es basura Esta es una loncherita Mire, hoy se pelaron con esto Porque la vez pasada mandé a traer unas cosas Y me las pusieron en un cumbue de esas de manteca Se los voy a enseñar para que vean En este cumbue de manteca Me mandaron las cosas Aquí las metieron todas Pero ahorita aquí Ha servido para guardar cosas Tenemos una calculadora científica Si usted no se dio duro poniendo nombres con esta calculadora No su infancia Y otras cositas más que hay aquí ha guardado Entonces En esta me mandaron la vez pasada Ahora me mandaron esta Que esta estaba un poquito más chivo Que por cierto, ni el precio se la han quitado Bueno, y vamos a proceder a abrirlo Esto sembra como que es Como que es budín Siembra como que es budín Esto es lo que quería O sea, no está arruinado De hecho así es el olor de esta cosa Es una conserva de coco De coco negro No sé Pero a mí no me gustan casi estas Porque tienen un tofito que no mucho me gusta Por eso es que no me gusta Porque El saborcito no me gusta El de este negro El del blanco así obviamente es un poco Y de hecho De esto no mandé a traer Porque sabía de que no me gustaba Entonces pero bueno No vamos a tirarlo Vamos a Un poquito, un poquito Me lo voy a comer Bueno Son Unas conservas Este siembra otro dulce típico Dulce típico de El Salvador Este no sé cómo se llama No sé cómo se llama Es algo durito Pero este huele a medicina No sé si es por las cosas que vienen aquí adentro Y los demás Se ha herido Pero si lo que sería esto Está bueno Porque si es el olor de ese O sea no es que esté arreglado Un paquete de sabrosadores continental Solo de pollo Solo de pollo La vez pasada me mandaron una que eran de arroz Mi arroz parece que decía Mucho me gustaron Me gustan más estos Y esta es Maicena Esta es maicena Como no viene en la cajita Porque la cajita es un espacio por gusto La mandan así Pero si está bueno Me gusta Más que es de fresa Otra maicena Otra maicena De fresita Y sopa de pollo con fideos Maggi Una, dos, tres Me mandaron la tiendita Aquí Y esto Son unas gotas No sé qué fondo Yo no las he pedido Aceite de chichigua Gotas nasales de chichigua Y epacina Esto no las he pedido No sé por qué me las mandan Estas como Si mal no me recuerdo Estas son para la sinusitis Pero Yo que me acuerdo No he padecido de sinusitis Para que me manden Para que me manden Y bueno Ni modo Aquí van a estar Vencen hasta el 2022 No sé Si son naturales Obviamente No se vencen Hasta esa fecha Pero como aquí Son cosas Que aquí no se Encuentran tan fácil Estas cosas Pueden pasar Un montón de años Aquí Aunque se afinen Y para uno Bueno Te lo digo Porque ya me he comido Una galleta margarita De la de Lido Que ya estaba vencida Que ya tenía Un año y medio Pero estaba vencida Pero estaba buena Ya no me come Así que Holtz Se cayó uno Holtz De los azules Y estos son De dulces De la vaquita De la vaquita Yo paré Pero me hicieron Jarama Solo me mandan Dos de estos Y de ahí Los demás Son holes Pero Compraron Coras De los buses En los que andan Vendiendo ahí En los buses Vaya dulce Dulce De menta Hay clores Hay chicle Va a querer Eso Y esto es todo Así que Bueno Esta es la cajita De supervivencia La cajita de supervivencia Que voy a tener Ocupando Ahora Miren No la había ido a traer Antes Porque Como ya todo mundo Sabe Por esta misma cosa De la 39 Más 1 Estábamos Encerrados Yo no la podía Ir a traer Entonces Hasta ayer Que fue 4 de mayo Digamos En teoría Se podía salir Porque algunos Dicen Ya se terminó Ya se terminó Pero es mentira O sea Han abierto Algunas cosas Que es bien diferente Pero no han dado El ok De que todo el mundo Salga Ya 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 no hay nada Entonces Lamentablemente Yo sigo encerrado Porque Donde yo trabajaba Ya hasta Van a abrir Hasta en septiembre Entonces Obviamente Yo tengo que estar acá Esperando Que me salga algún Trabajito Para reemplazar El otro Porque no me puedo esperar Hasta que salga Vuelvan a abrir A donde yo trabajo Hasta en septiembre Si no me muero de hambre Vaya dato Perturbador Entonces Yo sigo buscando trabajo Así que Nada Por esa fue razón Porque yo lo fui a traer Pero no es que digan Ay solo puede ser Pues este No hombre No lo que pasa O sea Si ahora yo no Yo había mandado Pedir unas cosas Y O sea Bien visto Que no me han mandado Lo que yo pedí Podía aguantar Esto todavía No tal vez No quizás Por el dulce Porque si ya Se veía Pero Ya Así estuvo Así que Por favor Dele like A este video Si le gustó Si no le gustó También dele like Y bueno Comparta 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 Y de antemano Suscríbase Al video Está bien Chivo Así que Nos vemos En un próximo video ¡Fuimos!